Tras el operativo militar registrado el pasado martes en la colonia Valle del Sol de Ciudad Guzmán, extraoficialmente se habla de 12 civiles detenidos, 5 vehículos asegurados y 10 armas largas, además de diverso equipo y material. Hasta el momento, ni la Fiscalía General de la República ni ninguna otra autoridad ha emitido un boletín de manera oficial.